Y entonces en este sentido, ¿cuál sería la metodología seguida? Nos habla de un referente biolográfico, la importancia del marco teórico referencial que justamente nos da el manejo de los datos, ¿no? Pero, ¿qué hay de la selección de participantes? ¿Qué hacemos con la información? Se habla de que no existe una hipótesis al inicio, sino que se construye. ¿Cuál sería el proceso a seguir para hacer una investigación peritética? Bueno, mira, lo primero que tenemos que plantear en cualquier investigación es nuestra pregunta. Y la pregunta es fundamental, porque la pregunta que quiero contestar me dice, ¿cuál sería el marco referencial interpretativo, que en términos generales, la mayoría de las veces es la biografía? Y luego tenemos que hacer un marco en el bibliográfico. Nosotros no queremos a nuestros alumnos que hagan marcos teóricos, porque los marcos teóricos se repiten y se repiten y es corta y empregada, corta y empregada y es verdaderamente agotadora. Pero en cambio, en el marco en el camino y смотрите, el marco en el biográfico, el 있다고 actual del conocimiento es fundamental, que se siga paso a paso. Y que esto nos da un mayor vigor. Y el segundo aspecto del rigor es no importar, no modificar los datos, y con esto lo has venido. Pero cuando tienes que analizar 300 páginas, ahí es cuando dices, esto está en seguridad. Por supuesto, porque como dices, es una gran cantidad de datos con las técnicas que utilizan, ¿no? Sí, sí, ¿cuál es más? Bueno, cuando yo contesto, me cuento, pues contesto eventualmente, lo que me dicen, a veces es contestar por varias opciones, pero todo está diferente. Nos acabo de contestar, pero en la investigación 4, me da su nombre en blanco, que dice, ¿cómo vives tu sexualidad? Entonces, es la riqueza de la información que nos da la ecualidad. Y después, ¿cómo analizar todos esos datos? Ese número de información, ¿cómo le vamos dando ese sentido o ese significado a los datos? Y es cuando muchos de nuestros alumnos, que escogían un método Qualet, este, se quiebran, porque dicen que esto es un mundo de trabajo. Y si, si en la investigación 4, cargas tus datos en Excel, no hay, eres el de Excel. Y ya se sacía al teclado y ya te dio, me refiero a la moda con todo. y te cambian cual no tienes un programa al que le hagas así es programas que te ayudan a señalar que textos estábamos en la categoría que matices hay que categorías surgen pero todo esto es chavar la cualitativa es mucho más que la cualitativa ¿se utiliza el análisis de contenido? el análisis de contenido es un acercamiento de la cualitativa es lo más cerca que puede estar de la cualitativa porque casi casi el análisis de contenido de la cualitativa se refiere a la misma en el discurso de tal político que era ayer en la universidad son tantas veces que la verdad está como yo cosas así hasta allí llegaron los cuartes entonces más bien utilizaríamos el análisis de las teorías que textos voy yo marcando como predominantes y esos textos yo decido que los agrupo no que los los agrupo en una categoría o en una categoría y así y entonces hay que sacar las categorías regreso al marco interpretativo y les doy un sentido a la información sí, exactamente las conclusiones también se derivan de ese marco bueno las las conclusiones en realidad contrastan con lo que tú encontraste en el marco y entonces el tema así a la naturaleza con los participantes con la realidad ¿cómo decidir si lo de los participantes fue adecuado? a los participantes sí mira lo fundamental en la investigación cualitativa es la selección de las características de los participantes no el número no hay una muestra pero si es importante por ejemplo si yo voy a explorar si es de mercadotecnia la etiqueta más llamativa para otro jugo de fruta en los arquitectes de su libertad bueno les cito no ser primero prejuzgador y no les entregan a mujeres perdón porque en el centro de los participantes y hay mujeres que no pueden resolver que no pueden resolver que no pueden resolver el teléfono o que no pueden resolver el teléfono o que no pueden resolver entonces ¿cuál es la característica de estos participantes? que vaya a resolver entonces hay que medir no, no medir que hay que determinar con mucha claridad las características y eso nos haría pues justamente la revisión del estado del arte o lo que se llama marco meteorográfico ¿no? el marco meteorográfico es que se sabe sobre este tema que han investigado en australia en la tierra en un grupo meteorográfico en un grupo meteorográfico pero no ha pensado en tu boca y si no ha hecho en tu boca o si no ha hecho o si no ha hecho en tu boca entonces saber cuál es el estado del arte que se sabe qué habría qué habría toda